Bueno, lo decíamos ayer, justamente cuando estábamos al aire en esta edición central con respecto a esta reunión que se llevaba adelante en la sede de gobernación en la ciudad de Rosario, entre Perotti y el ministro, ahora ex ministro, Jorge Lania y se hablaba de la renuncia y de su salida. Bueno, pasadas las 9 de la noche finalmente se dio a conocer la noticia. En la mañana de hoy ya asumió Rimoldi el Casildense al frente de lo que es el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Mario, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Mariano, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, repercusiones y obviamente también esperando el nuevo proyecto de trabajo de este ex comisario, Rubén Rimoldi, un hombre de 61 años, de Casilda, un ex comisario. Bueno, obviamente ver cómo se va a diseñar todo lo que tenga que ver con seguridad. Y ha generado también lo que tiene que ver con adhesiones y también una mirada crítica a los nombramientos. Para eso nosotros hemos solicitado la presencia, como siempre, del diputado Carlos del Frade, que nos ayuda a entender y analizar estos procesos que nos siguen pasando. Carlos viene desde año siguiendo lo que es la problemática del narcotráfico, de la narcocriminalidad, con libros expuestos, historiador, erudito en la materia, todo un andamiaje de material que se ha llevado adelante. Carlos, es un gusto recibirte y, bueno, ayudarnos a entender un poco estos procesos y cuál es la mirada que uno debe tener en este cambio con este Ministerio, que, bueno, devora ministros también, ¿no? Como que no le encuentran la vuelta a la problemática de la inseguridad. ¿Qué tal, Carlos? Carlos. ¿Cómo les va? La verdad que es un gustazo, como siempre, que ustedes tengan la amabilidad de tratar de darme un espacio, porque a veces incluso los propios problemas de conexión generan algunas cuestiones difíciles. Pero más allá de esto y de subrayar una vez más mi agradecimiento que ustedes me dan esta posibilidad, yo estoy muy preocupado. A mí me parece que este es un fenomenal retroceso democrático. El gobierno de la provincia de Santa Fe delega la política pública de la seguridad a la policía de la provincia de Santa Fe, que hoy forma más parte del problema que de la solución. Porque en el ciento por ciento de las causas penales de bandas narcos en la provincia de Santa Fe que han llegado a la justicia, tanto federal como provincial, queda demostrado que en todas hubo participación de funcionarios corruptos de la policía de la provincia de Santa Fe. Que a mi entender es una caja podrida, que tiene manzanas sanas, pero es exactamente al revés de lo que se dice habitualmente. Por lo tanto, delegar en esta fuerza que ha demostrado que en los últimos 20 años tiene más que ver con el delito que con la seguridad, es un gran retroceso político, porque en lugar de profundizar la democracia en seguridad, la seguridad democrática, lo que se genera con esto es una señal política muy clara, muy concreta. La policía ahora va a manejar como quiere el tema de la seguridad, va a haber mano dura, sin lugar a dudas, durante un tiempo y después va a aparecer lo que siempre aparece cuando la policía tiene esta posibilidad. Cajas negras, más corrupción, menos seguridad y me parece que este es un problema muy pero muy serio en donde, insisto, en el segundo estado de la República Argentina, a 40 años de recuperada la democracia, le hemos dado la política pública a la policía de la provincia de Santa Fe. Creo que es un fenomenal retroceso, un manotazo de ahogado por derecha, como siempre, que da el gobierno de Perotti y que me parece que no va a dar los resultados que, supongo yo, debe imaginar el propio gobernador de la provincia. Carlos, en los últimos 20 años o 25 años de la provincia de Santa Fe, hemos tenido comisarios, ex comisario, perdón, frente al Ministerio de Seguridad o siempre han sido... No, es la primera vez. La primera vez. La primera vez, Mario. Por eso me parece que la jugada es muy riesgosa e insisto, si vos me decís que la fuerza de la policía de la provincia de Santa Fe es una herramienta construida por ángeles incorruptibles, está muy bien, pero no se trata de eso, al revés. Entonces, es imprescindible cuestionar esta filosofía política en donde, supuestamente, a alguien que sabe de la materia lo ponen, porque además es alguien que, en sus declaraciones anteriores, cuando era policía en Casillas, o cuando era funcionario público de Casillas, también buscó ser intendente por una fracción del Frente Progresista y demás, este hombre siempre decía que lo peor que le había pasado a la policía era la intervención civil, y me parece que es exactamente al revés. Por eso, insisto, creo que lo que se ha dado es la posibilidad de que haya una especie de mano dura, esa es la señal que se le da a la gente, que en su búsqueda tan desesperada de un poco más de tranquilidad en su vida cotidiana, puede llegar a vincular que esto le va a dar más poder a la policía. Insisto, el que maneja la calle es el Estado a través de la policía. Muchas veces lo hace con sus nichos de corrupción que generan zonas liberadas en donde después se producen los homicidios y los desastres que padece nuestra población. A mi entender, es una muy mala decisión y ojalá, realmente ojalá que me equivoque, pero creo que la provincia de Santa Fe ha resignado la democracia en la materia de la política pública de seguridad, nada más y nada menos que a una fuerza, a una institución que tiene más que ver con los problemas que con la solución. Carlos, el ex ministro Laña decía hoy a los periodistas, yo renuncié. Es decir, ya había un proceso que se venía degastando del mismo ministro, la gran cantidad de muertos, más de 172, 73, 173 víctimas. Sí, 173 víctimas, por lo menos. Sí, sí, no, eso queda claro, pero más allá de esos resultados, lo que hay que profundizar es la democracia, ¿no? Profundizar todo aquello que vaya en contra de la democracia. La policía está jugando especialmente con estos hombres que son comisarios de la vieja guardia y que tienen esta función tan corporativa, tiene poco que ver con lo que hoy necesitamos como seguridad democrática. Nosotros lo que intentamos ver es que acá lo que ha fallado es una forma de hacer política de hace 40 años en donde el Poder Ejecutivo solo intenta construir seguridad democrática y ahí está el problema. Es hora que todos los sectores políticos seamos corresponsables en la construcción de seguridad pública día a día, porque si no aparece lo que hoy está surgiendo desde hace años en Santa Fe, que los muertos de una gestión sirven para hacer política y ganar elecciones en el futuro. Pasó con el propio gobierno de Perotti, pasa hoy con los ex gobernantes en la provincia de Santa Fe que aprovechan esta cantidad de suicidios para hacer leña del árbol caído de lo que significa el gobierno de Perotti. La verdad que eso es muy perverso, muy mexicano, para salir de eso todos los que tenemos representación parlamentaria deberíamos tener corresponsabilidad en la construcción de seguridad democrática. Hasta el día de ayer pensaba en la intervención de la seccional policial número 12 en barrio Ludoña, en Rosario, donde se produjeron 22 homicidios en lo que va al año con personal civil. Hoy eso parece prácticamente un lenguaje extraterrestre frente a la designación de un ministro de seguridad que es un policía. Más que nunca hay que democratizar la democracia y más que nunca hay que seguir insistiendo en seguridad democrática porque si no los problemas quizás sean mucho más severos que los que estamos subiendo hoy. Digo, como el lector de la realidad, es decir, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que se va a vecinar? Digo, megas operativo, enfrentamiento fuerte policía, bandas narco, ¿qué es lo que es lo que se va a hacer? No conocemos medidas todavía. Claro, eso sería una originalidad porque enfrentamiento entre bandas narco y policía nunca tuvimos en la provincia de Santa Fe, lo que demuestra la complicidad de sectores policiales con las bandas narcos. Nunca tuvimos eso. Posiblemente, como vos decís, quizás lo veamos como presentación, como fulguito para la tribuna. El problema es ese, que no sea solamente fulguito para la tribuna, sino que sea una seguridad que respete todo y que genere una mayor respuesta para que genere tranquilidad en la vida cotidiana del pueblo santafesino. Pero, insisto, no me da la sensación que vayamos por el buen camino. Carlos, lo de Chimenti también era un proceso agotado, ¿va de la mano del ministro? Sí, va de la mano del ministro. Me parece que va directamente proporcional a eso y además con esta cuestión de que, especialmente en Rosario, en Unidad Regional 2, ya van nueve los distintos jefes y jefas policiales que han pasado en este proceso de casi tres años de gobierno de Perotti, marcando que no se podía conducir la fuerza. La fuerza está absolutamente atomizada porque, además, los nichos de corrupción también juegan políticamente y eso genera que las órdenes que se quieran implementar en el buen sentido no se terminan cumpliendo. Así que es un problema, insisto, político. Que pongan al frente de ese problema político a alguien que viene de la policía, no es la mejor manera. Es como si hubiera privatizado la política de seguridad pública al Estado de Santa Fe. Me parece que es un error. Carlos, agradecerte por este tiempo, ¿eh? Muy, muy amable para ayudarnos a entender la realidad que nos toca vivir hoy. Un abrazo grande, Mario, hasta cualquier momento y gracias a toda la gente que colabora para que, por lo menos comunicacionalmente, nos podamos entender más allá de mi fastroglodita con la tecnología. Gracias, Carlos. Muy amable. El diputado Carlos Delfrade, analizando esta realidad, nuevo ministro y un poco desde la democracia, ¿no? Desde la parte de los legisladores, analizando esta situación. Primera vez un ministro ex comisario al frente del ministerio. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla. Todavía no conocemos el plan de acción del ministro. Vamos a estar atentos a cómo se desarrolle todo el trabajo, ¿no? Como bien decía el gobernador Perotti, no quiero un ministro que hable, sino que sea de acción, que esté ahí donde estén los problemas. Así que vamos a estar atentos, Mariano.